Si no me dan de beber Lloré, 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 lloré y ahora lloro Si no me dan de beber Lloro, si no me dan de beber Si me dan un trago lo agradeceré Si me dan un trago lo agradeceré Y estas navidades yo no lloraré Y estas navidades yo no lloraré Si no me dan de beber Lloro, si no me dan de beber Ay lloro Si no me dan de beber Lloro, si no me dan de beber Lloro, si no me dan de beber Ay mami lloro Si no me dan de beber Lloro, si no me dan de beber Me encuentro llorando de melancolía Me encuentro llorando de melancolía Porque no me han dado el trago del día Porque no me han dado el trago del día Si no me das que beber Lloré, 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 lloré Lloré, lloré y ahora lloro Si no me das que beber Lloré, lloré, lloré Si no me das que beber Si no me das que beber Lloré, lloré, lloré Ay, yo lloro Si no me das que beber Lloré, lloré Si no me das que beber Si no me das de beber, lloro Si no me das de beber, me no lloro Si no me das de beber, lloro Si no me das de beber, lloro No llores compadre, no llores